Vamos con más información. Seis funcionarios del CICPC allanaron la casa del activista de Voluntad Popular en el estado de Aragua, Alexander Tirado, quien se encuentra desde hace dos meses privado de libertad. La hermana del gato de Aragua, Lilibet Tirado, denunció que los efectivos tenían una orden de captura en contra del activista, en la que no figuraba ningún delito y que desconocían que estaba detenido en Tocuyito y condenado a ocho años de prisión. Aseveró que durante la requisa tomaron fotos de su casa y de sus documentos de identidad. Señaló que en la entrada del edificio había efectivos con porte de militares y del SEBIN. La joven calificó el hecho como una forma de hostigamiento y de vejación. Dijo que los detectives le informaron que un abogado o un familiar directo debía dirigirse a la sede del CICPC para conocer la razón de la situación.